Saludos amigos, mucho gusto, Walter Mondragon Ospina aquí con un proyecto más, un proyecto que, o no digamos que un proyecto más, un proyecto de los que realmente está rompiendo genialidad, está rompiendo barreras, porque este es un proyecto que te va a dar a ti lo que tú estás buscando. Si estás cansado amigo de buscar aquí, salte a un lado, salte a otro, estoy hablando de los emprendedores lógicamente, aquellos que tienen una visión general, pero no has encontrado todavía ese proyecto, estés. Y mira por qué te lo digo, a ti te gustaría un negocio a nivel global, sin barreras geográficas, un negocio que rompa esquemas, un negocio que lo puedas realizar donde estés, ya sea aquí en Colombia, ya sea en Ecuador, ya sea en México, en la China, en Hawái, en Rusia, en Japón, pues este es el negocio. Como dicen por ahí, es el negocio socio. Esto es un negocio donde tú inviertes poco tiempo, poco dinero y te va a generar mucho. Entonces te vas a dar cuenta que es un negocio especialmente hecho para ti, para tu tiempo y para tu bolsillo. Tú te has dado cuenta que tú estás trabajando ahora y estás haciendo dinero para otro. O si tienes un negocio propio, llames el negocio que sea, estás esclavizado a ese negocio, porque también tienes que pagar muchos rubros. Pues este negocio es el ideal para ti, te va a darte a ti tiempo. Es más, si tú quieres seguir con lo que estás ahora no hay problema, haces el negocio y sigues con lo que estás. Este negocio es completamente legal. Muchas compañías no se pueden dar ese lujo de ser legal. Loto Ren, así se llama el proyecto, Loto Ren es totalmente legal porque está respaldado por una empresa del Estado. Loto Ren es un programa de canalización y fidelización de clientes de la Lotería de Santander. La Lotería de Santander acá en Colombia, que es una de las fuertes, juega los días viernes. Y esta lotería pues simplemente está realizando el proyecto de Loto Ren, que fue para mí personalmente un cabezazo que se echó la persona, el ingeniero, que se llevó a la idea de colocar una lotería, primero online, bueno ya hay loterías online, pero que se maneja a través de multinivel. Se trabaja a través de redes de mercadeo donde la entidad pues asegura vender más, porque apenas estamos empezando, esto apenas empieza a comer por ahí. Pero cuando ya hayamos mucha gente, antes va a tener que mirar otras estrategias, de pronto asociarse con las demás loterías para que también hagan lo mismo o crear más plan de premio. Bueno, eso lo están mirando. Pero para mí es asociarse con las otras loterías y que aquí también estén las otras loterías. Es mi percepción personal, no es que lo diga la lotería, sino que yo lo pienso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí simplemente tú vas a comprar tu billete de lotería y vas a ganar por lado y lado. Bueno, ¿qué ventajas tenemos? Tres entre muchas. Vamos a nombrar tres apenas. Está respaldado por una empresa comercial e industrial del Estado colombiano, como les dije anteriormente. La lotería de Santander, que ustedes saben que todas las loterías son estatales y que por eso tienen la seriedad que es. Pues realmente nosotros necesitamos un respaldo totalmente legal. Es más, ustedes van a la página de la lotería y allí van a ver el proyecto, porque este proyecto no está en una página aparte, este proyecto no está en un servidor aparte, no, está en el mismo servidor donde está la información de la lotería de Santander. Entonces, eso garantiza absoluto respaldo. Segunda, nuestro riesgo financiero es cero. No hay que invertir capital. Ah, parece que toca comprar. ¿Estás invirtiendo? A ver, yo les explico a las personas que a veces les comparto esto. Aquí estamos. Jugar, jugar, ganar, ganar. ¿Qué quiere decir? Que tú, al momento de participar en este proyecto, el doctorren, claro, tienes que comprar cada semana un billete y tienes que recomendarlo. Estás creando, estás creando un equipo y también estás apostando en la lotería. En algún momento te la puedes ganar. Sabemos que no es fácil ganársela, pero la suerte es la suerte. ¿Qué tal que te reviente, te ganes el premio mayor, más de 7 mil millones de pesos, y todavía sigues construyendo? O sea, lo que construyes ahora va a ser para toda la vida, porque la lotería nunca se va a acabar, la lotería va a seguir, y el que quiera subirse a este bus simplemente va a participar. El que no, lo deja pasar y listo, y el que sigue. O sea, nosotros los que ya trabajamos en esto sabemos eso. Si le decimos a alguien, lo recomendamos, y no quiere, es un problema, el siguiente y el siguiente. Entonces, si tú que estás buscando algo, ves que es para ti, contáctame que yo te doy el link para que tú comiences a trabajar y comiences a enseñarte. Y la tercera ventaja es, no tenemos que vender absolutamente nada. Aquí no te llenas de stock, aquí no tienes que estar comprando mensualmente ciertos productos. No, aquí la única es que nos volvemos compradores de lotería. Por ejemplo, hay gente que todos los días compra lotería. Y yo los conozco y no se han ganado nada. Y les he dado esta oportunidad y me han dicho que no, que eso es una estafa, etcétera, etcétera. Hay que investigar, compañeros, qué es una estafa y qué es real. Esto es real. Y quien piense que una estafa realmente valga la redundancia, no es que no está investigando nada, traga entero. Entonces, investiga y te darás cuenta. Es más, si tú tienes en este momento la duda, entra a loteríasantander.gov.co y ahí vas a ver que aparece el otro rent. Entonces, eso lo respalda totalmente. Entonces, tú no tienes que vender nada. Simplemente, si tú no eras comprado de lotería, te vuelves comprado de lotería semana a semana. Y tienes la opción de ganar. Si tú eras un comprador de lotería, pues aquí estás, la vas a comprar a ti. Ahora, cuando tú lo compras por fuera, el lotero, a ese ni lo conoces. El lotero no te va a buscar y te va a decir, ¡Ey! ¿Te ganaste algo? ¡No! Él no te va a buscar. Tú tienes que ir, a veces se le olvida uno. A mí me ha pasado que yo lo compro, dos, tres, cuatro meses, un año y averigua. ¡Ah, no! Eso ya venció. Y pues, realmente nosotros sabemos que eso vence al año. No vence a los dos meses, a los tres meses. Eso tiene la evidencia, pero mucha gente de abeja, tú ya sabes. O sea, aquí no, aquí te dan un back office y tú simplemente lo revisas y el sistema te va a decir si ganaste o no ganaste. O sea, no tienes necesidad de siquiera estar buscando los lotales, sino que miras ahí, ¡Ah, gané! ¡Ah, listo! No gané, ¡Ah, bueno! Gané, cobre. Listo. Entonces, esta es una de las opciones. Entonces, te vamos a ayudar a construir un negocio que en un periodo de 60 a 90 días te empezará a generar un ingreso de un millón de pesos. O sea, más o menos 222 dólares semanales en este momento. El dólar está bajando, entonces después el punto puede ser menos. Pero un millón de pesos en plata colombiana y cada uno lo convierte a su moneda porque esto es internacional. Y nosotros te ayudamos. ¿Cómo? Tenemos un equipo de capacitación de lunes a viernes a las 9 pm. Te van a aclarar todas las dudas. Si te afilias conmigo, yo tengo un grupo donde todas las dudas las estoy resolviendo. Entonces, te va a ayudar a hacer este negocio. ¡Ah, que yo no sé invitar gente! ¡Ah, para el mes invitar gente! ¡Ah, que yo a mí me da miedo, me da pena! ¿Te da pena generar tu futuro? Piénsalo bien. Es tu futuro. De aquí a unos 3, 4, 5 años que tú te estés generando, digamos, un millón de pesos semanales que son 4 millones al mes. ¿Te sirve? Aunque si trabajas duro y trabajas constantemente, te vas a generar mucho más. LotoRail te trae una estrategia de negocio novedosa y única en el mundo para que logres construir una fuente de ingresos permanente y creciente. ¿Por qué decimos que novedosa y única en el mundo? Porque es jugar comprando loterías. ¿Habas visto esto en alguna parte? Tú de pronto que estás en el cuento de los multiniveles, redes de mercadeo, sabes que el multinivel normalmente es con productos de belleza, de aseo, de salud, pero hasta ahora la primer lotería que lo coloca en su producto y que el producto de la lotería es un producto que no engaña a nadie. Muchos dicen que la lotería no se gana, pues es que no es fácil ganarla. No es fácil. Tú te puedes ganar una aproximación. De hecho, yo ya me he ganado varios premios, una aproximación y todo y sigo ahí, pero mi objetivo no es ganarme la lotería, mi objetivo es construir una organización fuerte donde todo el mundo esté comprando lotería, donde tenga esa opción de ganarse en algún momento y si no la ganamos, pues recibimos ingresos. Entonces, ese es el objetivo fundamental de este proyecto. Que tengamos ingresos, la lotería va a seguir, va a aumentar sus ventas, de hecho, ya la ha venido aumentando y están muy contentos porque fue una estrategia excelente y para mí, cuando me presentaron este proyecto, dije, uff, va para esa y aquí estoy, llevo ya más, ya cumplí los tres meses y ya estoy ganando. Entonces, muchachos, esto es un proyecto que usted no debe pasar porque esto va a pasar, va a cambiar la historia y por primera vez en el mundo, tú comprando lotería, vas a crear oportunidades, tener una fuente de ingresos permanente y creciente. Bueno, ¿y qué debo hacer? Son otros pasos. Primer paso, registrarte con el link, pídenme el link o pídenle el link a la persona que te presentó esta oportunidad, te registras, el registro es totalmente gratis, es que hay que tocar los datos personales. Hoy en día, todo el mundo tiene nuestros datos personales. Desde que tú compras un móvil, un celular, ya tienen tus datos ahí. ¿Viste? Me da risa que uno va al centro comercial y hay gente que tiene que escanear la cédula para que le den un helado. Escanean la cédula para eso, porque no van a pasar los datos para ganar dinero. Entonces, hoy en día, ya los datos los tienen así, no queramos. Entonces, simplemente es gratis el registro. Segundo, debes activarte. Obviamente, para hacer un negocio debes activarte. Mucha gente me ha dicho, ah, pues toca pagar. No, no toca pagar. Es comprar, que es diferente. Te activas, haces una recarga de 90 mil pesos. Cuando tú te registraste, te dan una oficina virtual. En esa oficina virtual, debes la primera vez recargar 90 mil pesos, más o menos 20 dólares y compras tres billetes de lotería, tres números que te valen 45 mil pesos. Ahí te sobran 45 mil o no te sobran, sino que está ahí en tu billetera. Eso son para la siguiente semana, el siguiente viernes, comprarte tu billete. O sea, los tres siguientes viernes y más este viernes, son cuatro, porque normalmente son cuatro semanas al mes. Ya después de allá, haces lo que yo hago. Separas de tu sueldo 60 mil pesos para comprarlo. Si te ganas algo, pues eso se va acumulando y pues a mí, pues gracias a Dios no me ha tocado sacarlo porque yo me gané un premio de 200, me he ganado varios de 15, entonces pues estoy contento porque gano y estoy ganando residual. Entonces tú debes hacer eso. En mi canal tengo los videos de cómo hacer todos esos pasos. Y tercero, lo más importante, bueno, todos son importantes, pero si tú no compartes, que es el tercero, te vas a quedar solo no vas a ganar. Entonces aquí es activarte, cada semana seguir comprando y compartirlas. Lo que te estoy contando yo aquí, contárselo a los demás. Ah, es que yo no soy bueno para eso. Por eso tenemos nuestro Zoom de apoyo que son de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora Colombia, y ahí en la información está la hora de cada país porque esto es internacional. Cualquier persona la puede hacer desde cualquier país del mundo, desde Ecuador, desde México, desde Estados Unidos, desde Japón, como les dije inicialmente. Entonces puedes construir tu red que más adelante vas a tener un residual de otra. Miren, son esos tres pasos. Registrarte, activarte y compartir. También los sábados tenemos Zoom a las 5 de la tarde y lunes, miércoles y viernes hay un Zoom a las 2 de la tarde para que personas de Europa del otro lado del charco puedan también participar porque a esa hora pues son como a las 9 de la noche allá, entonces se hace a las 2 de la tarde porque esto también es internacional. Bueno, ¿y cómo y cuánto gano? Ganas el 20% de la primera compra de tu invitado directo. ¿Qué quiere decir? Yo invité y Pepito se inscribió conmigo, Pepito se activó, compró sus tres billetes de 45 mil pesos, pues a mí automáticamente me dan 9 mil pesos que son como 2 dólares que es el 20% de hecho los loteros se ganan 20% cada vez que venden un billete entonces la lotería aquí, mire lo legal que es, es como si yo fuera un lotero, como yo fuera un vendedor de lotería pero estoy vendiendo de lotería referenciando, o sea, te inscribo a ti, tú la compras y es como si yo te la vendiera pero realmente la estás comprando a través del internet y lo mismo tú inscribes a otras personas y ya, supongamos yo tengo mil personas en mi red y están comprando y yo fuera un lotero y les vendiera pero realmente yo no tengo que hacer nada simplemente esperar que los personas compren entonces yo recibo el 20% de esa compra de mi primer invitado y puedo tener todos los que quiera directo 10, 20, 30, 40 los que quiera ahora cuando esta persona ya semanalmente semana a semana viernes a viernes hace su compra de un billete que son 15 mil pesos te ganas el 2% hasta el nivel 10 o sea que suman 20% entonces cada vez que compra tú te vas a ganar 300 pesos es poquito obviamente pero súmale a eso que tengas 100, 200, 500 mil personas entonces hay donde se forman y esas ojo con eso que mucha gente dice ah, que pero mil personas como le digo no tú puedes traer 3 y sí y no traes más y si estas 3 traen 3 y otras 3 traen 3 en tu nivel 10 puedes tener más de 50 mil personas y estás ganando un buen residual entonces mira lo potencial que es esto de las redes de mercadeo te va a mostrar aquí cómo ganarás ese 2% semanal a partir de la segunda compra de tus referidos directos e indirectos hasta la décima generación por ejemplo tú estás aquí tú te ganas tú traes 3 personas ellas compran cada una de sus billetes son 45 mil tú te ganas 900 pesos en dólares son como 0,20 ahora estas 3 personas traen a 3 más serían 9 ya tú te vas ganando 2,700 más las 3 anteriores te estarías ganando 3,600 si que es así a mí me gusta este nivel que es el nivel 6 cuando todos han traído ya sus 3 hay 729 personas tú te estás ganando 327 mil pesos semanales multiplícalo por 4 cuánto es 1,310,000 pesos o sea un mínimo un poquito más y que estás haciendo lo que estás haciendo yo recomendando a las personas publicando en tus redes sociales enviando por whatsapp por instagram el voz a voz hay muchas opciones para esto entonces mira y aquí ya cuando llegas al nivel 10 que te decía anteriormente tienes más de 50,000 personas y mira lo que te estás ganando 106 millones de pesos mensuales mucha gente dirá ay eso es puro cuento eso es pura carreta eso pues mi amigo ninguna carreta si no lo haces no te vas a dar cuenta el poder de los multimediles de las redes de mercadeo y con esto de la lotería va a ser un potenciato mucha gente todavía no lo conoce esto apenas empezó lleva si acaso 3 meses porque yo ingresé inmediatamente me dijeron y llevaba como unos 15 días somos pioneros y esto se viene en cosas muy buenas más importantes todavía entonces si tú quieres ser pionero comienza ahora que va mucha gente cuando conozca esto y vea realmente el potencial se va a afiliar y va a estar debajo de ti y esto no es un un sistema que es de en este caso se me fue la palabra pero digamos que es de par par no aquí es una sola línea tú aquí traes 3, 5, 10, 15 y tú ganas por todas las personas que hayan debajo de tu línea hasta el décimo nivel si tú trajiste 3 pero estos trajeron cada uno de los 5 imagínate cuánto hay aquí cada uno trajo 7 cada uno bueno es exponencial y aquí puedes tener 100.000 200.000 personas imagínate todo lo que estás ganando y puedes seguir creciendo entonces mira el potencial que hay aquí realmente con algo que es legal ¿cómo es el pago de comisiones? las comisiones las ganamos diariamente y los cierres son semanales ¿por qué diariamente? porque la lotería juega los días viernes ya el sábado ya tú puedes comprarla entonces por ejemplo si tú tienes 100 200, 300 personas en tu equipo ya digamos 10 compraron hoy entonces ya te estás generando un residual eso se suma por la semana nos consignan los 15 de cada mes o sea termina el mes hacen cuentas de todo lo que tú te ganaste en ese mes y al 15 de ese mes siguiente digamos terminamos junio supongamos que estoy grabando este video el 30 se hace cierre el 15 te pagan a ti en tu cuenta bancaria la que tú registres que subes ahí con tus documentos y eso también lo tengo por ahí en un video para que veas cómo hacer el proceso pero es fácil simplemente es registrar nuestra cuenta que esté a nombre de nosotros y ahí te van a consignar si te ganaste un premio si el premio es grande te lo consignan ahí si no te lo mandan a tu backoffice a mí me lo han enviado a mi backoffice porque pues el máximo que me he ganado 200 mil ha servido obviamente que ha servido entonces yo ya tengo registrada mi cuenta de pronto si me gano un seco grande me lo mandaran ahí si el seco es muy grande me toca ir a la lotería a reclamarlo pero eso ya bueno eso es como se maneja ahí ojo si tenga algo claro de tu primera ganancia a mí me pasó te deditan 10 mil pesos ¿por qué? es la administración pues de la oficina virtual obviamente que eso no es gratis eso ya es su trabajo y todo y es una oficina que funciona muy bien muy bien cuando tú la conozcas te darás cuenta realmente cómo funciona entonces te van a descontar 10 mil de tu primera ganancia eso lo hacen cada año es el manejo de la oficina que eso es normal en cualquier parte vuelvo y te repito las tres ventajas respaldo de una empresa comercial e industrial del estado en este caso la lotería de Santander que lleva más de 103 años que imagino yo que seguirá nosotros desaparecemos de ese mundo y esta seguirá todavía porque pues es una empresa muy sólida y que aporta a la salud también de los colombianos segunda nuestro riesgo financiero es cero no hay que invertir capital como les dije anteriormente esos 90 mil pesos que tú subes a tu billetera no es una inversión de capital es un dinero para comprarte para tú jugar lotería o sea estás jugando lotería y estás participando en un negocio y no tienes que vender absolutamente nada de hecho cada vez que tu afila es una persona esta persona ella misma en su back office compra la lotería de cuánto tú en los primeros días le tendrás que acordar y de pronto esta persona ya tiene un equipo y ya automáticamente lo va a hacer porque pues si lo digo sinceramente a mí me tocaba varios acordarles porque todavía no han tenido equipo pero ya cuando tiene su equipo ya ah bueno ahora estoy ganando entonces es el avance depende de ti de nadie más el avance no depende de la persona que te trajo no el avance depende de ti si tú te quedas quieto la persona que te trajo sigue trayendo sigue trayendo sigue trayendo pero si tú no lo traes te quedas ahí entonces tenlo presente tienes que tener una visión clara y exacta hacia dónde vas y hoy con la lotería de Santander y su programa de mercadeo lo torren porque es interactivo porque es a través de internet online siempre vas a ganar ganas de los dos lados ganas cuando compras la lotería y ganas cuando afilias una persona y esa persona compra mira el negocio que tú tienes entre tus manos lee los términos y condiciones en esta dirección lee los para que sepas la legalidad y cómo trabaja la lotería de Santander amigo contacta a la persona que te invitó si en este caso llegaste a mi video por mi canal pídeme el link yo te envío el link para que comencemos a trabajar y comiences a ver una gran oportunidad no la dejes escapar eso es como los buses o en México los camiones estás esperándolo si se pasa los que se fueron ahí llegaron tú esperas otro si no lo paraste hasta que pares el que es pues este es tu bus súbete a él y nos vemos en las puertas del éxito recuerda Walter Mondragón Espina un servidor más un servidor más Gracias por ver el video.